Hola, hola, amigos y amigas, es una realidad estarlos saludando porque, pues bueno, quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a todas las festividades que se van a vecinar el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, vamos a pararle allá por Semana Santa, mi gente, y todos están cordialmente invitados. Amigos, déjenme decirles que vamos a dar principio con los 15 años de Yareli González Espinoza, allá en la puerta Ojo de León, la misa va a ser a la una de la tarde, mi gente, así es que todos los queremos ver por ahí en misa, hay que acompañar a misa guapísima Yareli, y bueno, la invitación la extiende la señora Minerva Espinoza Maldonado y el buen amigo Cortino González Alaniz, papás de la homenajeada, que bueno, los esperan a todos ustedes en el gran banquete que se va a dar por allá en la puerta Ojo de León, y los quieren ver a todos ustedes disfrutando de los platillos que estoy seguro ya desde ahorita empiezan, empiezan a preparar por ahí ya, doña Minerva ya anda por ahí moliendo el chile, don Cortino por ahí anda preparando ya la vaca que va a matar porque vamos a tener barbacoa, mi gente, y bueno, por allá nos estará acompañando los padrinos de velación, la señora Blanca y el señor Catarino Castro, y por supuesto, quiero agradecer enormemente a nuestra patrocinadora oficial del canal, la señora Marisela Salas Pérez, que bueno, nos invitó para estar cubriendo. Este grandioso evento, así es que amigos, vamos a inmortalizar un montón de festividades en lo que resta del año, déjenme decirles que vamos a tener baile, van a estar ni más ni menos que los internacionales diamantes, diamantes del norte, y los quiero ver a todos por allá con sus botas y el sombrero para que bailen el éxito del COVID-19 y todos esos grandes corridos que ustedes ya han escuchado, y bueno, amigos, pues yo los espero por allá en la puerta Ojo de León, allá vamos a estar cubriendo este grandioso evento de 15 años próximo 20 de noviembre, y bueno, Yareli los espera con los brazos abiertos para que no se pierda esta festividad. Les encargo bastante que se suscriban al canal, mi gente, porque en lo que resta del año vamos a estar cargando todas las invitaciones para que ustedes no se pierdan los mejores eventos de Ciudad del Maíz y sus alrededores. Amigos, pues bueno, me despido saludando a toda la fanaticada que no se pierde ninguno de nuestros videos, y saludo a nuestro amigo Rubén Pintor que nos mira desde Querétaro, a nuestra amiga Adela Zamarrón, por supuesto también a Josefina Campos que nos mira desde Matehuala, a nuestra amiga Juanita Arriaga, también a Liliana Vázquez, por supuesto saludando a nuestro amigo Genaro Galavís, a nuestro amigo Abel Porto, a E.Mar, y bueno, a todos ustedes que nos están siguiendo, a Lina de la Torre, hombre, que donde quieran nos dejan mensajes, saludos, amiga Lina de la Torre, y bueno, amigos, somos ya más de 13 mil gentes, así es que imagínense cuándo acabo de saludarlos a todos ustedes, pero saben que siempre los llevamos en nuestro corazón. Amigos, no se pueden perder todas las invitaciones que estaremos cargando, así es que ya se la saben, esto es... Todo el trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tenía ninguna, lo juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro por Dios que no Y por andar buscando una, se me presentaron dos Y por andar buscando una, se me presentaron dos Yo no prego, no es mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo no prego, no es mi voz, hay profetas que tuvieron cien Como es malo tener dos, que tener una también Como es malo tener dos, que tener una también Cuando mujeres la vida es dichosa, hasta que una vela te revienta Cuando mujeres la vida es dichosa, hasta que una vela te revienta Una se pone celosa, y la otra se pone contenta Una se pone rabiosa, y la otra se pone contenta Yo no prego, no es mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo no prego, no es mi voz, hay profetas que tuvieron cien Como es malo tener dos, que tener una también Como es malo tener dos, que tener una también Yo no tenía ninguna, lo juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro por Dios que no Y por andar buscando una, se me presentaron dos Y por andar buscando una, se me presentaron dos